... ¡Gracias! rienda suelta, floja la rienda. Flojas totales. Ahí. Ahora recoge la rienda y empieza a trotar. Todo es de trabajo. Cámbialo de mano. Cámbialo cuando puedas. Hace otra de frente para esta esquina. Cámbialo. Para allí, en la esquina del palé, lo saca el galope. Rote. Cámbialo cuando puedas y lo agarro para la otra mano. Cámbialo. 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 Cámbialo de mano. 3 Páralo, que ande ahora, acarícialo.